Se repite mil veces la historia, si no se rescatan, que no se asombre Si la web tiene memoria, en el papel se crean sus nombres Me levanto y ya veo como arde la ciudad Tengo mil ojos encima que me miran con maldad ¡Qué maldad! Se están me hacen dudar de mi identidad Mientras yo por dentro estoy segura de mi verdad ¿Quién sos? Pero no sabía de lo que eras capaz Solo por unos cuantos halagos y algunos likes No sabía que tu falsedad pesara más Que mi confianza en vos, que todo lo demás Si escucharan las paredes sacarían su espada Contra tu user en las redes que me apuñara la espalda Contra todos los que siguen tu ejemplo y te respaldan Pero no van a lograr que esta boca quede cerrada Nunca más, ya no más, se te cae la careta Yo ando chill porque a vos toda la ley te espera No te asombres si tu nombre aparece en la gaceta El silencio es mi enemigo, el grito es mi bandera Son mi voz, por si acaso alguien me quiere escuchar Sin inventar lo que sos voy a revelar Si filtras lo privado en público vas a pagar Libre de culpa, mi único error fue confiar Son mi voz, por si acaso alguien me quiere escuchar Sin inventar lo que sos voy a revelar Si filtras lo privado en público vas a pagar Libre de culpa, mi único error fue confiar Mensajes y un par de risas Te bastaron para hacer trizas Mi confianza, mis sentimientos Por aprobación me hiciste cenizas Me destrozaste Sin culpa mi nombre manchaste Te veo haciendo alarde De lo que decidí entregarte Quiero saber cuando se termina Esto que se te dio tan sencillo A vos el ego te domina Y yo crucificada en el pasillo Son mi voz, por si acaso alguien me quiere escuchar Sin inventar lo que sos voy a revelar Si filtras lo privado en público vas a pagar Libre de culpa, mi único error fue confiar Anza mi voz, por si acaso alguien me quiere escuchar Sin inventar lo que sos voy a revelar Si filtras lo privado en público vas a pagar Libre de culpa, mi único error fue confiar Yo-UC, yo-UC Lewis C, sin filtro, el Chaco está en la casa Deja Vu, de Studios